Estamos a puertas del 2010. ¿Cree usted que se hicieron los esfuerzos suficientes para reducir la pérdida de biodiversidad? No, no hemos hecho los esfuerzos suficientes porque si los hubiésemos hecho, las cosas serían diferentes ahora. Y lo que vemos por las evaluaciones que tenemos de acá, del Ecuador, de la zona andina, de América Latina y del planeta entero, es que seguimos perdiendo especies, seguimos perdiendo biodiversidad, tanto la conocida como la que hay que conocer todavía. Y que no hemos llegado a insertarnos en el proceso de toma de decisiones de aquellos básicamente políticos, ¿no es cierto?, que piensan en el corto plazo, que piensan en decisiones económicas para satisfacer necesidades inmediatas. A nosotros nos toca construir un mensaje basado más en la practicidad de la biodiversidad, más que en la parte ideológica, romántica y maravillosa de que la biodiversidad es parte de la vida y de nuestra vida. Entonces ahí creo yo que tenemos que diseñar, construir una estrategia de cómo llegar a esos decisores para que la biodiversidad sea parte de su proceso de decisiones, de respuestas al desarrollo, de respuestas económicas al desarrollo, y que tendrá implicaciones en el corto plazo en la calidad de vida de los habitantes del planeta entero. Varios líderes alrededor del mundo están permanentemente discutiendo qué debemos hacer para revertir esa pérdida de biodiversidad. Y una de las experiencias que yo conozco es de líderes que están relacionados con la convención y relacionados con instituciones que trabajan para la biodiversidad y para preservar la vida. Entre esos líderes hay un acuerdo de construir un proceso a través del cual podamos identificar y valorar económicamente muchísimas especies alrededor del mundo que tendría dos ventajas. Número uno, que al identificar a esas especies como un valor económico podemos promover su conservación y su uso. Promover el uso no solamente entre comunidades, países y regiones que tradicionalmente han usado esas especies, sino en el planeta entero. Y número dos, que tendría un efecto secundario de promover que se aumente la producción de esas especies en donde pueda darse para convertirlas en especies globales, en especies que si son alimentos sean una fuente alimentaria para muchísimas culturas, no solamente las de un continente o de una región en particular, para que puedan, si son medicinas o fármacos, puedan ser utilizados para enfrentar también los nuevos retos de la salud que tenemos a nivel de todo el mundo. Creo que en este momento nos toca pensar muy en particular con esa íntima relación de la salud del ambiente, de un ecosistema y la salud de la sociedad. Y yo creo que las respuestas están ahí y no hemos trabajado suficiente en identificar ese potencial para poder enfrentar los nuevos retos a la salud humana, a la salud de las sociedades en general. Así que este esfuerzo de líderes mundiales y este acuerdo es poner, invertir más tiempo, recursos económicos y decisiones políticas en armar esos vínculos y en construir ese puente entre el valor de la biodiversidad y el desarrollo económico. ¿Qué ejemplos concretos de especies conoce usted que podrían servir para este propósito? Te voy a mencionar tres. Uno que es muy de la zona andina, la quinoa. La quinoa y amaranta son especies que tienen un valor proteico superior a casi todos los alimentos que conocemos en el mundo. Y lo comemos pocos. Inclusive en el Ecuador, en Bolivia y en Perú, donde viene esta especie, no es un alimento que se coma en todas las familias. Y eso es un pecado. Un pecado es realmente un desconocimiento y una desvaloración de nuestra biodiversidad. Y yo creo que la quinoa debería estar en un mercado en Tokio, debería estar en Suráfrica, debería estar en Berlín, debería estar en Buenos Aires y a disposición de todo el mundo. Un producto tan popular como es la avena o como es el arroz. Ahí tenemos un reto maravilloso para la región andina de popularizar este producto, pero eso implica un crecimiento económico de aquellas comunidades que tradicionalmente han sembrado la quinoa y que puede agrandarse ese grupo de beneficiarios. Ese es un ejemplo que es importante. Otro ejemplo es la caña guadúa, de las especies de bambú, que son más de 400 especies. La caña guadúa de nuestra zona es la tercera en calidad y la hemos dejado perder. Y estamos importando desde la China paneles, cortinas, pisos hechos de bambú. ¿Por qué no lo estamos produciendo en el Ecuador? ¿Por qué no lo estamos produciendo en Colombia, en la región donde originariamente viene esta planta? Que no solamente tiene la ventaja de producir una serie de, es decir, un material que nos sirve para una serie de productos como pisos y paneles y construcción de casas, sino que es una de las plantas que más carbono absorbe, que más retiene la humedad en el suelo. ¿Cuántos suelos se podrían regenerar si empezamos a plantar la caña guadúa en nuestros países? Ese es un segundo ejemplo. Y voy a poner un ejemplo que también es andino, que a algunas personas les causa sorpresa. ¿Por qué el té de coca no se sirve en todo el mundo? ¿Por qué es que hemos dejado, y eso es culpa de nuestras sociedades, hemos dejado que la planta de coca sea directamente vinculada con la droga? Cuando es una hoja maravillosa para tomar un té, un té que uno podría pedir en un restaurante en Londres o en Nueva York o en Santiago de Chile. Es una hoja maravillosa que daría una alternativa de mercado a las comunidades plantadoras de cocas en nuestros países. Entonces, nos toca simplemente pensar con un poco de imaginación, porque aquí hay tres ejemplos muy obvios, pero si nos ponemos a ver la riqueza de la biodiversidad de América Latina y de América del Sur, podemos salir con cien en media hora de un grupo en que nos reunamos a pensar en eso. Eso es lo que nos toca hacer. Tenemos dos retos, dos desafíos en América Latina. Uno interno, hacia adentro de nuestras sociedades, que es reconocer el valor de la biodiversidad. Reconocer el valor de la biodiversidad en términos económicos para enfocarnos sobre ellos y hacer mejor uso de nuestra biodiversidad. Yo creo que demasiado estamos mirando hacia afuera y utilizando muchas veces especies que ni siquiera son nuestras, que no tienen ninguna empatía con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, y a eso le damos más valor que a lo de adentro. Y el segundo desafío es llevar ese mensaje hacia afuera. Muchos latinoamericanos muchas veces somos tímidos en reconocer que lo que tenemos es una riqueza enorme y que tenemos que ser vendedores de esa riqueza. Salir afuera con un menú de opciones que presentemos a líderes de otros continentes, de otras regiones, para que se reconozca ese aporte que puede dar nuestra región y que ya la ha dado, ¿no es cierto? Desde la época de la colonia, ¿qué hiciera el mundo sin el chocolate, sin el tomate, sin tantas, la papa, sin tantas especies que han salido de nuestra región? Tenemos que hacer mucho más que eso. Nos hemos quedado un poco encapsulados con nuestra riqueza sin valorarla y sin saber cómo venderla.